¿Y entonces por qué le ríes los chistes? Porque me hace gracia. Pues él se piensa que te ríes porque te gusta. Que me gusta a mí, Fernando. Yo le he ido en algún sitio que a las mujeres os gustan los hombres que os hacen reír. Y por eso me tiene que gustar. ¡Paloma, estoy cagado! Que te lo has hecho encima. Te has levantado de mal humor. Durmiendo con esta mierda he tenido hasta pesadillas. Yo te encuentro monísimo, si pareces un bebé. Entonces mejor me echas polvos de talco, me pones un pañal y te vas a hacer el amor con Rubén. He hecho algo que no debería haber hecho. Me has puesto los cuernos. Desde luego, Paca, siempre te estás quejando. Para ti nada es suficiente. Eso es porque siempre me dejas a medias. Bueno, pues yo me veo como gigolo. Yo creo que funcionaría. Si quieres, pruebo. Bueno, mira, a mí, mientras tengas un trabajo y me vengas limpito a casa... En 45 años y un día, pues habrá habido días buenos y días malos. Sí, pero es que todas las noches han sido malas. O sea que si quiero envejecer contigo tengo que comer verde. No, tienes que comer sano. Pero es que todo lo sano es verde. A mí lo único verde que me gusta es el model Roquefort. Qué asco, lo estás acabando de arreglar. Estaba teniendo un sueño muy bonito. ¿Conmigo? He dicho bonito. ¿Qué pasa? Pero, coño, pero qué porquería es esta. Pero bebe café. Pero si es que está salado. Porque le he echado sal en vez de azúcar. Coño, ¿y para qué haces eso? Para la resaca. ¿Pero qué resaca? ¿Cómo te has levantado diciendo cosas tan raras? Para que tú estás zumbada. ¿Pero qué he dicho yo de raro? Que te bese. Y anoche me pediste que querías hacer el amor conmigo. Reconócelo. Tú has bebido. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Bonito pijama. ¿Ves cómo estoy ridículo? A mí no me lo parece. Pues se está cachonderando de mí. ¿A qué estoy ridículo? Bueno, a ver cómo te lo explico. Entre ridículo y patético. Porque yo soy una mujer muy sincera. No, no. Sincera no. Se dice impertinente. Tú cállate, que eres un fracasado. Mamá, por favor, no te pases, ¿eh? ¿Y tú qué? Fracasada, amargada y engordada. ¿Qué me da querer dejar de discutir? Que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer en su propia casa. Fernando. Fernando, que no la provoques. No hay que provocar, ni que... ¡Ay, ya es! Paloma, sujeta a tu madre. Y eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer esos ojos azules. Los ojos azules. Lentías de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar por... La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú, y esta vez yo que sé. Bueno, mira, a mí lo que me gustaría es transformar este cuerpo serrano que Dios me ha dado en algo parecido al del increíble Hulk, pero bueno, eso sí, en color carne, ¿eh? Me parece genial que te quieras cuidar. Y definir. ¿Definir qué? Hombre, pues definir los músculos, los abdominales, lo que vosotros llamáis la tableta de chocolate, ¿no? ¿Y esa faceta de galán? No, porque me gusta cuidarme y estar bien, claro. ¿Tienes algún ligue o es que vais a la playa? No, nosotros no vamos a la playa nunca, hijo, me da vergüenza. ¿Pero qué dices? ¿Si te conservas muy bien para tu edad? No, no, si no lo digo por mí, lo digo por paca. Bueno, mira, la última vez que fuimos a la playa fue un auténtico cachondeo. ¿Ah, sí? Sí, verá, estaba paca tomando el sol al lado del agua y de repente llegaron seis tíos de Greenpeace y me la querían arrojar al mar otra vez. Eso es mentira. Puede ser que lo sea. Bueno, yo lo que quiero es ponerme cachas y estar bien, coño. A mí me parece genial, aunque solo sea por estética. Sí, lo que yo quiero es gustarle a las tías. Ay, Rubén, mi vida sexual es más triste que la de un eunuco embalsamado. ¿A las tías en general? Claro, y si lo consigo, pues que paca me dé un poco de cuartelillo, ¿no? Pues mañana mismo empezamos. Oye, oye, y no podemos empezar ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Oye, es que tengo una cantidad de energía que quemar. Claro, esto es lo que pasa por estar a dos velas, hijo. ¿Y desde cuándo no te haces un análisis? No, yo creo que primero lo que me tengo que hacer es un escáner de cerebro. ¿Te duele la cabeza? No, es para ver por qué aguanto tanto a paca. Porque la quieres, porque es simpática y porque cocina muy bien. Te la cambio sin ver. ¿Por quién? Si yo no tengo pareja. Ah, pues por eso, a mí me sirve. ¿Cómo andas de fondo? Uy, ni un duro. Paca se lo funde en el bingo. Me refiero al fondo físico. Nada, ni un gramo. Paca se lo funde aguantándola. Pues empezaremos poquito a poco. Oye, ¿y qué me va a costar? Voluntad y regularidad. No, 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 si me refiero a pasta, coño. Nada, a los amigos no los cobro. Ay, no, 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 Rubén, ni hablar nada de eso, mira. Yo soy tu casero y a ti te cobramos. Así que tú me tienes que cobrar a mí, ¿eh? Vale, 50 euros. ¿50 euros al mes? Joder, chico, por ese dinero no vas a salir nunca de pobre, ¿eh? A la hora. No, a la hora no, coño, no. Oye, que por ese dinero a la hora tengo yo una chavala que también me pone en forma. Claro que de otra manera, ¿eh? Pues presentámele a mí también que nos atiende los dos, pero tú a mí no me pagas. No, no, te pago. Te voy a pagar. Y eso que ganan más que yo, ¿eh? Pero dame una rebajita por lo menos, ¿eh? Coño. Pero si yo tenía 200 euros. Pero si no hace falta que no los pagues ahora mismo. No, no, que me han robado, que me... Paca, ha sido paca. ¿Qué? Paca, la que me ha vendado la pasta, hombre. ¿Pero qué necesidad tiene ella de robarte? Mucha, porque yo no le doy dinero y no vea lo que le gusta. Oye, ya sé lo que voy a hacer. Te voy a pagar a primero de mes, ¿eh? Claro, claro. Bueno, ¿y con esto es con lo que tú entrenas? Sí, bueno, pero esas son solo de mantenimiento. En el gimnasio hay más y de más peso. Yo de momento no voy a ir al gimnasio, ¿sabes? Prefiero entrenarme aquí en casa. Es que me han contado que en la ducha del gimnasio hay mucho hate. ¿Te parece normal el pollo que estás montando por un puñetero pijama? Ahora es puñetero, ¿no? ¿Cuándo has conseguido que el mancuerna se cachondee de mí? A Rubén le da completamente igual de que te disfraces. Luego admites que esta mierda es un disfraz. Aunque solo sea porque te lo he regalado yo, deberías usar otro vocabulario. Lo que debería usar son mis calzoncillos de toda la vida y no esta payasada. ¿Dónde hay un cubo de basura? En ningún sitio. Si no lo quieres tú, me lo quedo. ¿Para qué? Si es horrible y es de tío. Por si algún día me acuesto con alguien que tenga más sentido del humor. Ya lo entiendo. Solo me estás provocando. No veo cómo. ¿Serías capaz de ponerme los cuernos por este puto pijama? No, antes te dejaría y ya no serían cuernos. Es la casa. Desde que vivimos aquí no hay un día sin follón. Que puntualmente te gusta provocar a ti. ¿Hoy también? Si cuando te compré el pijama por prescripción médica facultativa no me dices que es simpático, yo lo habría cambiado. Creí que eras más lista. ¿A qué viene eso? Cuando de una mujer se dice que es buena chica o simpática, significa que es horrorosa. ¿Me estás comparando a las mujeres con tu ropa interior? Solo con este pingajo que me ha hecho hacer el ridículo delante de las laborizantes. Todo esto nos ocurre por tus celos y por falta de comunicación. Y en una pareja la sinceridad es vital. Pues eso, cariño, tienes un gusto horroroso para los pijamas. Bien. Amor, me apetece ser unos días sin verte. Completamente de acuerdo. Pues adiós. Saludos a Alman Cuernas. De tu parte. ¿Puedo, Rubén? ¿Eh? Sí, hombre, pero ten cuidado, no te hagas daño. Oye, te advierto que aunque me veas con canas, calvito y con un poquito oxidado, yo estoy hecho un toro, ¿eh? Ya, pero es que engaña, pesa más de lo que parece. Mira lo mismo que paca, pero ya estoy acostumbrado. Es que es mejor que empiezas con unas menos pesadas. Tranquilo, hombre, si yo de joven hice mucho ejercicio y mucho deporte y ya sabes lo que dice el refrán, quien tuvo, retuvo. Oye, ¿qué pasa? Que esto es una broma y las tenés pegadas al suelo, ¿eh? Creo que es mejor que sigas con esto. Que sí que puedo, hombre. Lo que pasa es que así en frío y sin calentar, claro. A ver, para lucir hay que sufrir. Y estando con paca, pues ya estoy acostumbrado. Ante todo, no pegues tirón. El secreto está en concentrar toda tu fuerza en los brazos. Ya, ¿y eso cómo se hace? Es una cuestión mental. Eso también te lo voy a enseñar. Joder, por 50 euros a la hora, ¿qué menos? Bueno, prepárate, Rubén, porque vas a alucinar viendo la fuerza de un joven de 65 años, ¿eh? Vamos allá. Recuerda, no pegues tirón. Que no pegues tirón. Ay, que no, que no, que le eches. Sé que me ha pegado a mi tirón. Ay, madre, ay, madre. ¿Estás bien? No, no, es que no me puedo poner derecho. Ya te lo advertí. Ah, no, lo que no me advertiste es que me iba a quedar doblado. Voy a llamar a paca. No, no la llames, no la llames. Ya te he dicho que esto tiene que mantenerse en secreto. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, con el dolor no puedo pensar. Ay, madre. Bueno. Llama, llama a una ambulancia. Yo creo que me rotó algo, claro. Bueno, relájate, de momento acuéstate, te ayudo. Ay, madre. Rubén, ¿has visto a mi marido? No sé dónde se ha... ¡Ah! Tienes que echar el cerrojo. Bueno, ay. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ves cómo eres gay? Perito se ha lesionado, hay que llamar a una ambulancia. ¿Pero qué le has hecho? No me ha hecho nada el muchacho. Es que me he hecho yo daño al intentar subir esa mancuerna. Mira que te lo tengo dicho, te lo digo todas las noches, que no puedes coger peso. No, lo hacía por ti. Ya lo sé, pero ¿qué culpa tengo yo que la naturaleza no responda? Además es hipertenso y la viagra le da reacción. No, no hablo de su vida sexual. No, pero si no tiene, lleva años muerto. Es que se estaba poniendo en forma para ti, estábamos entrenando. ¿Contigo? Pero qué perdidos estáis los hombres. Haciendo ejercicio. Benito quiere estar guapo para ti. ¿Para mí? Benito, pero ¿por qué haces esas estupideces? Por amor, paca, porque estoy cansado de que siempre me rechaces. Pero si te voy a rechazar igual. No, porque me voy a poner irresistible. Voy a tener hasta tableta de chocolate y todo. Eso, eso. Tú come mucho chocolate, que es lo más parecido al sexo que vas a tener. Es que quiero que me veas con otros ojos. Bueno, pues como no me haga un trasplante, no... ¿No te parece que es romántico? No, me parece de lo más bobo. Pero, pero, pero si a mí ya me gustas, eres el galvito más guapo que he visto en mi vida. Pero si eres igualito que Sam Connery. Bueno, pero sin licencia para matar. Entonces, ¿por qué no quieres hacer el amor conmigo? Ay, Benito, pero si ya me conoces. Lo hago por fastidiar. Bueno, mejor yo me voy y os dejo solos, que esos son temas de pareja. De eso nada. Tú te encargas aquí del mochuelo, que está así por tu culpa. Yo me tengo que ir. Pero, ¿dónde vas, paca? Que esto es una emergencia. Y lo mío también. Pero, ¿dónde vas? He quedado con mi mica encarna. Vamos al bingo. Que hay una acumulación de cien mil euros. Y tengo el presentimiento de que hoy me lo llevo. Así que, hala, me voy. Aquí os quedáis. Dale algo pa'l dolor, anda. Ay, Ben. Ay, me. ¿Qué? ¿Te gusta? Hola. Hola. Pensé que no estabais. Como no se os dían ni hacer el amor ni discutir. Muy gracioso. Es la verdad. Pues sí, hoy ya hemos hecho el amor y también hemos discutido. ¿En ese orden? ¿Qué? No, que si primero habéis hecho el amor y luego habéis discutido o al revés. Primero hemos hecho el amor y luego hemos discutido. Y además, ¿a ti qué te importa? Es que es mejor hacerlo al revés. La discusión se olvida y el sexo es más salvaje. Oye, que ha estado muy bien hasta que has llegado tú al baño a fastidiarnos. ¿Y a qué se le ve el cabreo? A nada. Reconócelo. Eres incapaz de disimular. Cuando estás cabreada te sale una droga en la frente. ¿Y yo por qué voy a estar cabreada? ¿Por qué un niñeto sin personalidad le dé más importancia a lo que le dicen los demás que a lo que opina su propia novia? ¿Y no has pensado que si no se lo quiere poner es precisamente porque sí que tiene personalidad? ¿Le estás ofendiendo? Si el motivo de la pelea es esto, me parece una gilipollez. ¿El qué? ¿La pelea o el pijama? Las dos cosas. Si te gusta, te lo puedes quedar. ¿Este espanto? Otro igual. ¿A ti te gusta? No sé, me parece divertido. Sí, para cachondearse de alguien. Pobre Gonzalo, igual me he pasado con él, ¿no? Si se ha puesto este pijama, es que te quiere de verdad. ¿Tú crees? Yo no me lo habría puesto ni de coña. Claro, que yo no te quiero. Mejor, porque a ti tampoco te lo habría regalado. Pues no sabes el disgusto que me das. Al final tú y yo siempre acabamos discutiendo. ¿Solo porque no te doy la razón en todo? Adiós. ¿Te vas? A comprarle un pijama espectacular a mi novio. Y ya lo vas a hacer mal otra vez. ¿Por? Porque es mejor que primero le pidas perdón y luego os vayáis los dos a comprar el pijama. Así podrá elegir uno que le gusta. Ya está el consejero matrimonial. Ay, por favor. Nunca creí que me alegrara tanto entrar en esta casa. Pero si la odias. Sí, pero es el único sitio donde no puedes comprar nada. Uy, que no. Mira, puedo comprar por teléfono, por internet. Che, 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 che. Si no me asustes es que te corto la línea, ¿eh? Ay, Fernando, pero no seas exagerado. Si hemos comprado solamente un par de cosillas. ¿Un par de cosillas? Son dos cosas que necesitaba. ¿Y para qué quieres seis cojines para poner encima la cama? Para que quede más bonita. Además es que está muy de moda llenar la cama de cojines. Y también de amantes y yo no lo hago. Ni se te ocurra. Verás qué elegantes quedan. Sí, la mar de elegantes. De verdad, me voy a pasar todo el puto día poniendo y quitando cojines. De verdad, ¿tienes unas manías? ¿Qué pasa? ¿Qué es que tú no tienes? Sí, es que yo me conformo con muy poco. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que sea más simple que el mecanismo de un chupete? Además, deja ya de discutir que parece que te gusta. Hola. Hola, Rubén. Vale. Este sí que bebe bien. Ahí le tienes. ¿Te doy un consejo para que sigas siendo feliz? Sí. No te cases, macho. El secreto del matrimonio feliz está en el divorcio. No le hagas caso, está de mal humor. He pasado por la peor experiencia por la que puede pasar un hombre. Ir de compras con su mujer. Pero bueno, para eso están las amigas, ¿no? ¿Qué no? ¿Que luego se le antojan lo mismo que a ti? ¿Y tú estás solo? Sí. ¿Ah, no está la fiera? ¿Qué fiera? Mi madre. Ah, pues cojoludo. Ah, 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 ah. Oh, es que es... Ay, Dios. ¿Y este pijama? Es de Gonzalo. ¿Y qué hace aquí en el salón? Oye, no se lo habrán montado en el sofá. No. Ah, ah, entonces ya me lo explico. Otra noche que ha dormido aquí en la jeritó. Este chico tiene tanto que aprender todavía. No, ese es para la basura. No lo quiere. ¿No me digas que no lo quiere? No. ¿Lo va a tirar? Fernando, Fernando, por Dios, que es horrible. Oye, pues a mí me parece muy cachondo, ¿eh? Esto igual yo me lo pongo y te pone. Sí, me pone a reírme como una loca. ¿Seguro que no lo quiere? Seguro. Pues hala, ya tengo pijama. A lavar y ves tú, sin gastarme un duro. Fernando, pareces un por diosero. Además, ese pijama me parece horrible. Es que no me gusta nada. Yo pensaba que lo decías de broma. Y a mí me gustan los seis cojines encima de la cama. Paloma, tu padre está en el hospital. ¿Ha ido a buscarme? No, está ingresado. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Pues tu madre, que le habrá dado un sartenazo, seguro. Mira, no me asustas, ¿es grave? No, parece ser una hernia discal, un pequeño pinchamiento, pero están haciendo pruebas. ¿Y mi madre? No, tu madre está bien. Ay, mal bicho, nunca muere. No, ¿qué dónde está? No, para que se ha ido al bingo. ¿Cómo? Pues hay que avisarla. Sí, pero ella lo sabe. Estaba en casa cuando tu padre se quedó doblado. ¿Y se ha ido al bingo? A arrastrarse de la herencia. Ha dicho que había un bingo acumulado de no sé cuánto dinero y en cuanto lo gane se va al hospital. Entonces, mi padre está solo. Él no quería que fuese a nadie y en la ambulancia solo pueden ir familiares. Nos vamos al hospital. ¿Ahora? Pues yo estoy reventado. ¡Fernando! Voy, 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 voy. Oye, tú guarda esto, por si se arrepiente Gonzalito, por favor. No creo. Mamá. Lo siento, hija, pero tu padre y yo no te pudimos dar la voz de Montserrat Caballé. Solamente el tipo. ¿Qué dices si yo canto divinamente? Entonces, la que canta como una rana es Montserrat Caballé. O tú te estás quedando sorda. No ofendas a Dios. Hija, no es por nada, ¿eh? Pero la aspiradora tiene más registros que tú. ¿Qué te pasa? Nada, que me duele un poco la cabeza. Claro, eso es de gritarle tanto a papá. No le grito a tu padre, le grito a tu marido, pero como se hace el sordo... Oye, tú vas a tener que cambiar el carácter, que eso le viene fatal al hígado. Ay, con tanto consejito, esta casa parece el plató de saber vivir. Anda, tráeme una aspirina. ¿Que no quedan? ¿Eh? Que en esta casa se tomen las aspirinas como si fuese sacarina. Que traigo un paquete por semana que me van a terminar llamando la atención en la clínica. Anda, da un salto y tráeme aspirinas, gasas, crema para la ciática y unos preservativos de los grandes. ¿Preservativos de los grandes? ¿Que te los ha pedido Rubén? No, es para chinchar a tu padre, que está siempre con la tontería de que el tamaño no importa. Pues sí que importa, que mañana cuando vuelva del trabajo te lo traigo, que ahora quiero terminar de pasar la aspiradora, pero solo traigo las aspirinas, ¿eh? Sí, déjalo. Pero si se tiene tanta pelusa y tantos ácaros que el día menos pensado me sacan ellos mismos las bolsas de basura. La aspirina, la necesito ya. Bueno, voy a ir ahora mismo. Bueno, tú descansa un rato, ¿eh? Sí. En esta casa no descansan ni los muebles. Ya lo sé. Buenos días, suecrita, ¿cómo estamos? Uy, odio, odio. Pues sí que empezamos bien el día. Anda, qué sorpresa. ¿Cuál? Verme aquí o que coma un plátano? Que lo peles. Lo pegan hasta los monos. Por eso, te digo. ¿Y esto? Una revisa deportiva y te puede venir muy bien. No, no, a mí el deporte solo me gusta por televisión. En las últimas páginas puedes encontrar trabajo. Sí, de profesor de Tai Chi. No te fastidia. Hay anuncios interesantes. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Mira, ojo, las espinacas refuerzan la musculatura. ¿Tú quién lo has escrito? ¿Popeye? ¿Sabías que Popeye, antes de convertirse en una estrella de dibujos animados, nació en un anuncio de espinacas? Claro. Y Mickey en uno de queso, no te jode. Mira, se necesita monitor de karate. Imprescindible cinturón negro. Mira, yo ahí voy cojonudo porque cinturón negro estoy como gollón. ¿Te estás cachondeando? Que no, joder, que no. Mira, mira, mira. Este de trabajo. Se necesita asistente para prueba de medicamentos. Bien remunerado. Pero eso es peligroso. ¿Por qué? ¿Harías de conejio de indias por dinero? Yo con tal de perder de vista a mi suegra o lo que sea. Fernando, te van a dar probar los medicamentos. Hay gente que es la hilo cabeza con eso. Pero eso me lo dices tú, que el otro día nos preguntaste si podías echar anabolizantes en la pizza. Eran lights y que era una pizza muy cremosa. Además, te pone como un toro. Sí, y a las mujeres como vacas. Mira, yo prefiero el trabajo. Yo no lo haría ni loco. Vamos a ver, Rubén. Estoy casado con quien sabe que estoy casado. No hago el amor desde hace meses. Vivo con mis suegros aquí de Ocupa. No tengo trabajo. Vamos, yo creo que empastillarme que se me pide la cabeza y olvidarme de todo es un regalazo. Mirándolo así, y como estaría a giro, yo le podría echar las pizzas todo lo que quisiera. ¿Sabes qué te digo? Que me voy a ir ahora mismo allí y en persona. Eso sí, por favor, que no se entere nadie, que esto quede entre tú y yo como Paloma se entere de que me estoy medicando a sus espaldas, me cruje, aunque sea cobrando. Tranquilo, que soy mudo. Vale. Sigue ahí, pelando la banana. Paca, ¿está libre la lavadora? Y tan libre. Si quieres, métete un ratito, pero si le das algo en tu lugar, ten cuidado con el pelo. No te vayas a quedar pelona, como Benito. Quería saber si la puedo usar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pero solo si te quedas calladita. Perdonas, ¿quién no sé cómo se usa? ¿Quién, Rubén? La lavadora. Ah, pues contrato a un informático. ¿Te molesta que use la lavadora? Me molesta que me duele la cabeza. ¿Vas a poner una lavadora? Sí, pero no la he puesto nunca. Y ya olía yo un tufillo sospechoso. Muy gracioso. Yo solo tengo cuatro camisetas, si quieres las podemos lavar juntos. Lava las colas de paca, no se te contagie el tufillo. Como quieras. ¿Tú sabes cómo funciona? Claro, la hago todos los días. ¿El qué? Si solo metes camisetas. Y los calzoncillos. Bueno, como no estallís, me va a estallar la cabeza. Ah, y te explico cómo va, que es lo más importante. La pones a 70 grados y sin centrifugado. Así la ropa sale bien calentita, mojadita y calentita. Este chico cada día me cae mejor. Qué lástima que no sea de mi talla. Será imbécil. ¿No vais a poner aquí en pelotas a medio del salón? Anda, que si llega a entrar Gonzalo en ese momento, no quiero ni saber la que se monta. ¿Y a qué ha venido eso? ¿Me ha querido decir algo? Es que es así de idiota. Aunque la verdad es que no me extraña que se lo tenga tan creído después de lo visto. Claro que es normal, porque con su estatura sería bastante patético si tuviese ahí una miniatura. Menos mal que no ha visto nada Gonzalo, porque si no, tendríamos follón para dos semanas. ¿De qué hablas, hija? De temperaturas, Paca. De temperaturas. Otro puntito más de cinturón. Si es que estoy hecho un chaval. Vamos. ¿Y mi corbata? ¡Paca! ¿Ha cogido mi corbata? ¿Nada? ¿Nada? ¡Paca! ¿Dónde está mi corbata? ¡Ay, qué mujeres! ¡Oh! ¡Paca! ¿Por qué no me contestas? Pero, Paca, por Dios, ¿por qué no me contestas? Vení, por favor. Aunque solo sea por un día, te puedes callar. ¿Pero qué te pasa ahora? Que encima me llamas Beni como cuando éramos novios. Que me duele mucho la cabeza. Ah, claro. Ya está, es por eso. Que te has dado un golpe en la cabeza y se te olvidó que lo que más te gusta es insultarme. Si es que no se puede ser tan imbécil. Mujer, tampoco es necesario que te insultes simplemente por haberte dado un golpe. Benito, acércate. Sí, Palomita. ¡Capullo! Mirad que pagar por empastillarse. Estas cosas ya las habrán probado en ratas y suegras, seguro. Sí, porque no creo yo que se vayan a arriesgar a cargarse a buena gente como yo. Lo importante es que ya tengo trabajo. ¿Eh? ¡Y es un chollo! Solo tengo que anotar en esta libretita si voy notando algún cambio. Es un relajante muscular. Como esto me funcione, le endiño un pote entero a la paca para que se me tranquiliza. Coño, con la cerradura. Me estoy poniendo hasta nervioso. Ahora. ¡Hombre! ¿Cómo están mis suegros favoritos? ¿A este qué coño le pasa? Que está en todo el culo o no lo sabes. Parece mentira. ¿Sabes una cosa, Paca? Paquita. Que ya no me voy a sentir ofendido por tus insultos. ¿Y querés saber por qué? ¿Querés saberlo? ¿Querés saberlo? Porque ya llevas unos meses viviendo con ella y te has acostumbrado. No, pero si a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Todas las cosas me entran por un lado y me salen por el otro. No, 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 no. No me van a afectar tus insultos porque no me vas a poder insultar porque ya tengo trabajo. No me digas, no me digas que te vas para Alemania. ¿Qué Alemania? Aquí en España y en casita. Hombre, eso está muy bien, Fernando. ¿Y de qué? Si puede saberse. Pues de... Uf, mire, no sabéis cómo estaba el metro, ¿eh? ¿Sabéis eso que dice de cuidado con introducir el pie entre el coche y andén? Bueno, pues sí decían intenten introducir los dos pies entre el coche y andén. A ver si hay sitio para todos. Calla, hija, calla, calla. Que tu marido nos está dando una buena noticia. ¿Qué buena noticia? Nah, si no es nada. ¿Cómo que no es nada? Que ya tiene trabajo. Nos le estaba diciendo. Lo que no sabemos es de qué. ¿En serio? ¿De qué? Pues de... De... De nada, de nada. En realidad, de nada. Lo que pasa es que me he dicho si lo digo así en voz alta y muchas veces pues a lo mejor sale algo que las cosas no es solo desearlas, que también hay que creerlas. A lo mejor eso no funciona. Porque yo siempre he creído que mi hija no te aguantaría y aquí sigues. Mamá, no te pases. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Yo? Nada, ¿por? Porque me parece un poquito raro que no estés haciendo nada con lo activa que eres. ¿Estás con el mazas, quizás? Que no, no seas pesado. Estoy poniendo la lavadora. Sí, claro, poniendo la lavadora. Y yo poniéndome nervioso. Mira, Zema, que lo único que se pone en esa casa es el musculitos. Y se pone bastante. Y a tu costa, precisamente. Gonzalo, no empieces que te veo venir. Te he dicho mil veces que con Rubén no hay nada y nunca lo va a haber. Lo que tendrías que hacer es venir a vivir conmigo definitivamente. ¿Sabes de sobra que ahora mismo me necesita más mi madre? Vale, entonces, ¿para qué me llamas? Por si te apetecía ir al cine. Que te acompañe tu madre, que yo estoy liada. Lo sabía, ¿liada con quién? ¿Con quién va a ser? Pues con todo, con el trabajo, con la lavadora, con la familia esta que están todos locos. Si es que menos contigo, últimamente parece que estoy liada con todo el mundo. ¿Me estás ocultando algo? Mira, Gonzalo, tengo cosas que hacer y no me apetece discutir. Si algún día se acaba esto, no lo olvides. El próximo te lo buscas normal. Que tenga muchos hermanos y que el padre no haya dejado a la madre. Y si la ha dejado, que ya tenga un amante. Pero bueno, ¿tú tienes trabajo o no tienes trabajo? Sí, tengo. Bueno, no. Sí y no. Que estoy en ello, vamos. Ya está. Ya se le ha ido. Pero si se veía venir. Claro, tanto tiempo en el paro y encima viviendo en esta casa, eso desequilibra a cualquiera. Bueno, me voy a buscar la corbata porque en esta puñetera casa no hay quien me ayude. Oye, hablando de ayudar, ¿queréis que os eche una manilla, eh? ¿Queréis algo? Sí, que desaparezcas. Bueno, ya que estás en ese plan, trae un poquito de agua para mamá, que le va a hacer falta. ¡Marchando! ¡Una de agua! Hija mía, a este marido tuyo le falta un hervor. Lo sabías, ¿verdad? Mamá, deja de meterte con él. Mira, me voy a echar un rato, ¿eh? Acuérdate de tomarte las aspirinas. Ahí te las dejo. Lo único que me apetece es descansar y esta gente no me deja ni un minuto. Y lo que más rabia me da es que no me puedo meter con ninguno de ellos. ¡Ay! A ver si me curo pronto. Ya está aquí ese agua. Doño, se van todos y me dejan aquí a la muerta de la curva. Bueno, al tajo. de momento no noto nada. Igual es que hay que esperar un poco, claro. Me parece que voy a ir a esperar al cuarto de baño. Ya sé lo primero que voy a apuntar en la libreta. Retortijones. ¡Joder! 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 Mira, Churri, ya ha aparecido la jodida corbatita, ¿ves? Mira qué bonita es. Anda, Benito, haz algo útil. Acércame las aspirinas. Claro que sí, cariño. Además, son muy buenas para la circulación, ¿eh? Entonces, no sé por qué no se la dan a los atascos en la hora punta. ¡Ay, hijo de Dios! Eres graciosa hasta estando escacharrada. Anda, tómatela, tómatela, que son muy buenas. Ten cuidado, no te vayas a atragantar, ¿eh? No caerá esa breva. Mira, al final, este me va a servir para algo. Le voy a nombrar pastillero. Bueno, me voy a tomar dos o tres, que esto es bueno para todo. ¡Joder! 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 Veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. ¡Pasa! ¡Ruber! ¡Esto va viento en popa! ¿Te han cogido? ¿Cómo que sí me han cogido? No solo me han cogido, que ya tengo trabajo. Solo tengo que anotar en esta libretita los síntomas. ¿Y notas algo? Bueno, de momento unos pocos retortijones, pero debe ser porque anoche es en el en Texas. Bueno, y se me acentúa un poco cuando veo a paca con los rulos puestos. ¿Y te han dicho por lo menos qué tipo de pastillas estás probando? ¿Eh? Relajante muscular, pero ya ves tú lo que me va a relajar a mí. Yo que estoy más tenso que no se me pasan los nervios ni con una trilogía de Lucía la Piedra. Es que no es eso. Tardan un poco. ¿Cuándo te lo has tomado? Hace cinco minutos. Es pronto. Espera una hora. Vale. 1.498, 1.499, 1.500. ¿Qué tal? En la gloria. No sabía que tenías una sábana tan suavecita. Pero, ¿qué haces? Pareces una croqueta rebosándote. A ver si van a ser las pastillas. No lo creo, pero que si esto es un poco flipadito. Mira, arañas con casco de bicicleta. Te dije que ese trabajo era un riesgo. Lo mismo te estás colocando. Sí, mira, ahora me coloco aquí y ahora me coloco aquí. ¡Ah! Ahí. Estas cosas hay que tenerlas fuera del alcance de los niños. Una mariposa. Rosita. La que se ha liado. Hola. Hola. ¡Ay! ¡Qué cerca está el techo! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Paca. Pero yo te había saludado antes, ¿no? Oye, ya sé que no te encuentras bien, pero es que no veo a Paloma. ¿Te importaría echarle un ojo a la lavadora que le debe de quedar poco? Ah, y he puesto un café con leche en el microondas. ¿Y por qué no has puesto la ropa en el microondas? ¿Y por qué no has puesto la ropa en el microondas y el café con leche en la lavadora? A ver qué pasa. Me avisas, ¿vale? Que sí, que sí. Que yo lo recojo todo en cuanto termine de dar vueltas todo esto. Hay que ver qué mona es esta chica, ¿eh, Gemita? Qué mona. Si no fuera tan pendona me gustaría tenerla como hierna, como hierna, como nuera, como bueno, lo que sea. Pero, claro, me haría falta tener un hijo. ¿Pero qué estoy diciendo? Si yo creo que yo tengo un hijo. Pero, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi hijo? ¿Pedrito? ¿Gervasio? Venga, bandejita, vamos a recoger la cocinita. ¿Cómo se llamaría, amigo? Hay que no acordarme. Gervasio, yo creo que es Gervasio. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes llamar? Sí, creo que sí. Voy a probar. Sí, 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 sé. Bueno, pues porque me has pillado limpiándome los dientes. Pero podía haber estado haciendo cualquier otra cosa. Hombre, me podías haber pillado en el trono. Hombre, pero por eso no te preocupes, Benito. Yo estoy acostumbrado a tratar con la realeza. Ah, anda, bueno, ¿qué es lo que quieres? Yo nada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes de todo? Benito, por favor, no me interrumpas que estoy trabajando. Joder. Oye, ¿qué te pasa, Fernando? ¿Es que te ha mordido un zombi y temes convertirte o qué? Pero, hombre, que no. Que es que estoy trabajando como probador de medicamentos. Y además, estas cosas hay que verlas para ver que no hay efectos secundarios. Yo lo anoto en la libretita y, ala, a cobrar. Hombre, diga, fíjate, resulta que ahora te pagan por tomar droga mía, que sí que yo he nacido demasiado pronto, claro. Es que estos productos hay que probarlos antes de que salgan al mercado. Claro, sí. ¿Y si revientas qué? Que no, hombre, que no, que esto ya se ha probado en animales. Lo único que hay que ver es por eso las cosas normales, los ojos, las lenguas, las orejas, que no te salga nada, ¿ves? Yo me miro la espalda y noto que estoy perfectamente, que no me duele, no me duele. ¿Y el producto era para eso? Es que es un relajante muscular. Oye, oye, eso sí que es interesante. ¿Y no te puede producir ninguna reacción contagiosa? No, hombre, no. Esto es completamente seguro, hijo. Lo que pasa es que a Paloma no le digo nada porque es enfermera y aprensiva. Anda, ya, hombre, anda, ya. A Paloma le encantaría. Lo que pasa es que lo que Paloma quiere es que dejes de probar relajantes de estos musculares y te pases directamente a la viagra, coño. Oye, Berito, que tu hija y yo tenemos nuestra vida privada, ¿eh? Será una mierda, pero os privada. Sí, tan privada como que os priváis de todo. Mira, yo me voy a ir porque me estoy poniendo de muy mala leche y necesito mucha concentración para mi trabajo. Ah, y la próxima vez llama a la puertecita, ¿eh? Eso. que aquí el que necesita la concentración soy yo. Qué suave. Y cómo huele. Me recuerda cuando yo era pequeña y corría por el campo como Heidi. ¿Qué anda por ahí como borracha? ¿Se ha pasado con el carajillo? Que nunca se ha tomado mis pastillas y lo malo es que no sé cuántas se ha tomado. Que de aquí a nada va a empezar a ver el fantito rosa por el goteler. ¿Tú no has estado en los grandes almacenes a robar sujetadores? Pues no, la verdad. Pues es genial. A memoria. ¿Cuándo te las has tomado? Uy, no sé, hace rato. Si te ayudo, ¿vas a buscar un trabajo en condiciones o vas a seguir haciendo el idiota? Hombre, tanto como hacer el idiota. El idiota es lo más suave que se me ocurre. Quería comentarte una cosa. Sí, 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 ya entiendo. No podías esperar a que me despertase porque es algo urgentísimo. No, es sobre tu madre. Se ha comportado de una manera... ¿Mi madre? Sí, espera, espera, no me lo cuente. Yo creo que es más que eso. ¿Qué quieres decir? Qué pena, qué pena, ya se me ha pasado. ¿Queréis que os prepare alguna cosita para la segunda parte? Paquita, ¿quieres que te haga un café? No, no, ahora no, ahora no, porque ahora voy a preparar unos aperitivos para mi maridito. Ah, sí, qué veneno vas a poner. ¡Tachán! ¿Y eso? Dime que no es un regalo para mí. No, tonta, voy a dejar una muda en casa, así me puedo quedar más días contigo. Oye, ¿a ti te quedan todavía pastillas de esas? Tengo el segundo bote sin empezar. ¡Ay, Fernandito! Tú deberías de haber sido hijo mío. Esto no es una epidemia. Ah, ¿no? Ya me extraña a mí, porque yo me encontraba como... como más ligera, ¿sabes? ¡La Virgen! ¿Ves lo que te dije? Las de encuentras así. ¡Corre, llama a una ambulancia! Por cierto, ¿paca de qué sexo es? De al de tu madre. No tiene pulso. Joder, pues ronca como siempre, ¿eh? Lo sabía, te casaste con una zombie. Sí, claro, seguro que me puedes explicar por qué hay un calzoncillo rojo dentro de tu cajón. ¿Quién es? ¿Algún tío de Izquierda Unida? Solo puede quedar uno. ¡Fieee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!